Dice que acá estoy súper concentrada yo haciendo un honguito. Ay, se me sacaron los pelos. Porque estamos acá con Anny Barrios, que es una súper blogger. Y hoy nos va a presentar playeras con crayones para niños. Ahora que estamos en casa, que estamos con los niños, que luego de repente no sabemos qué hacer, que sí, que no. Hoy, que es el Día del Niño, es un día divino para hacer esta actividad. Señorita. Señorita Bárbara, gracias. Usted logró que yo haga esto. Fíjense mi hongo. ¿Qué tal, qué tal? Y aparte llevas un rato ahí muy inspirada. De eso se trata. Gracias, Bárbara. Niños que están en casa, un beso grandísimo para ustedes en su día. Esta actividad les va a fascinar. A chicos y a grandes, porque vean a Bárbara, qué contenta anda. Lo que vamos a hacer es unas playeras. Necesitan cualquier playera de algodón o funciona con cualquier frenda. También puede ser hasta unos calzones. O sea, lo que ustedes quieran. O sea, puede ser en la parte de atrás una camisa. Lo que quieran. Todo, pero con algodón nos funciona mucho mejor. Y aquí les traje unos ejemplos de los que ya hice yo con mis pulguitos, mis hijitos que están en casa y les mando un besote. Hicimos un sol, por sale el sol, un arco iris y esta obra de arte que inventó mi hija. Con toda la creatividad. Tiene tres años. Y fíjate que dependiendo de la lija, lo gruesa que sea, queda como si fuera con relieve. Exacto. O sea, queda como si fuera acá como con puntitos que salen y otros quedan por adentro. Y si es más finita, queda como más apoyado. Está padre. Me gusta verte que te gustó, ¿eh? A mí me encanta esto. Eso me tiene emocionadísima. Me encanta. Y bueno, lo que pasa es que vamos a... ¡Ey, mi Pau! La interrupción, pero me corró el envidio y quiero participar. A mí me gustan las manualidades. Yo sé. Y quieres hacer una en este momento. Pues mira, te voy a enseñar de estas. Órale, ya está. Ok. Lo que está padrísimo es que vamos a transferir y guardar sus dibujos. Los dibujos de los niños. O por ejemplo, miren, aquí traigo la letra de mi hijo. Lo hizo hoy en la mañana. Y qué divino guardar la letra de tu chiquito, ¿no? ¿Por qué eres tan perfecta? Ay, no, cero, cero. Pero me gusta la crema. Me está haciendo sentir mal. Estás loca. Tú eres perfecta. Tú también. Todos los niños, más. Les voy a decir cómo se hace, ¿va? El primer paso es tener su lija. Ahí les dejamos los materiales. Lo único que vamos a hacer es con nuestra lijita hacer nuestro dibujo, nuestra obra de arte como aquí, Bárbara. Ya lo hice. A ver, eso es una lija. Ok. No, esto es un hongo. Me cae. Es un hongo. A ver, ¿y luego qué hacemos? Ya lo dibujé. Ya, lo dibujan súper bien. Si es con sus niños, que ellos hagan su dibujo y ustedes ayudenlos con crayones a reforzarlo un poco más. Bonísimo. Porque lo que vamos a hacer es transferir la cera de los crayones a una playera. Órale. Ok. Y entonces, ya tenemos nuestro dibujo. Vamos a usar un cartón. Este era de una caja de cereal. Ok. Ok. Lo vamos a meter así en nuestra prenda. ¿Para qué? A ver, ¿para qué creen? Pues para que se quede el hongo puesto en la camiseta. No, para que no pase por el otro lado. ¡Papá! ¡Papá! Papá, 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 papá. O sea, no voy una. Pero te gustan las manualidades. Pero me gustan las manualidades. Ok. Y entonces, tenemos nuestro dibujo. Ya está la playera protegida. Lo vamos a voltear, ¿ok? Si van a hacer letras, como les enseña de mis niños, es con efecto espejo. Hacen las letras al revés. Que escribir mamá es muy fácil. Porque son la misma letra, pero el acento al revés. Porque si no, a los niños se les puede ayudar, mira, estoy pensando ahorita, con un papel de calcar. Ándale. Uno transparente. Se pone, luego se invierte y ahí se pasa. ¿Sabes qué? Ya para, me estás humillando. Perdóname, pero discúlpame. Es que esta congénita, ¿eh? Ya te vi que te gustó. Muy bien, muy bien. Ok, entonces ahora sí, volteamos nuestro dibujo y para proteger la plancha vamos a usar una servitualla, ¿ok? Ok. La ponemos así encima, agarramos la plancha y rápidamente a planchar. A planchar. Eso también me sale bien. Si te sale la planchada, hija, la planchada. Hija, hija. Esto es lo único que vamos a hacer, ¿ok? Quiero ver mi hongo. Ahí va, ahí va. Tú tienes un hongo pero alucinógeno. Oye, cuéntale por qué hiciste un hongo. Ah, porque ella me dice, oye, está bonito hacer corazones y se puede hacer de muchos colores. Digo, mira, Annie, fíjate que yo no soy de corazones, la no te voy a hacer un hongo. ¿Un hongo? Pero aparte un hongo. Cuando era chiquita tenía un hongo de porcelana que me había regalado mi mamá y me gustaba mucho. Tu niña interior está aquí. Está aquí. A ver, vamos a ver cómo quedó. ¡Sí! ¡Qué plazo! Un aplauso para mi hongo. ¿Qué tal el hongo de Bárbara aquí? Miren, es una gran actividad para poder hacer con toda la familia. Con todo amor. ¡Ay, está divina! Está divina, Annie Barrios. Que tal, está padre, ¿verdad? Para que lo hagan en casa. Ya no hay pretextos para pasar con los chamacos esta cuarentena. Es que, ¿qué hacemos ahora con ellos? Ya saben qué pueden hacer. Annie, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los quiero, mil gracias. Charly, linda, mi hongo. Hacı, el bárbaro. ошo mi hongo. Gracias.